Chacha, doble espinocha, pero con la boca. Dale de acero, ¡empieza! Vamos a tomar lío. Tú eres el único que falta por darle ready. No, papá, ya casi tenía para el robot, loco. No he podido coger el robot, es que es imposible llegar al robot. No, papá, los tipos esos con cartucho, con metragueta, eso fuera fácil. Y también porque cuando te mandas a correr, los zombies siempre te están dando, porque no puedes huir de ellos. Siempre te están dando, te mandas a correr y te dan porque corren mucho los zombies también. Eso lo hicieron mal. Si fue uno o no, ¿por qué? Eso es lo que fuiste. Que ya van a empezar ya. Métete, métete. Métete, métete. Te metieron un hackeo, te metieron... Te hackearon la alta. El tipo este, está que le encanta. A la gente le encanta fundirle estos jueguitos chup chup. Tienen un reggae o coja esta gente aquí. Me acuerdo, este loco. Hoy, por ahí. Por ahí, por ahí. Oh, my God. Oh, my God. ¡Suscríbete! 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 ¡Cobre cudo! ¿Dónde estás hackeo? ¡Ah! 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 Los del escudo se matan como un pingo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, chicle! ¡Suscríbete al canal! 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 yo quiero coger la mata, a ver a ver, o comete una pajina me mataron ya, no no, que hice no, papá, siempre la joden loco a la madre es que los Sobrevivan, sobrevivan, corre chonago No, 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 por ahí no No Es imposible